El hombre perfecto Hoy te fallé y hoy me arrepiento y me lo merezco Y aunque sé que otras manos te tocan Tú piensas en mí cuando estás con él Pero es que tu orgullo no te deja ver Y yo sé que tú extrañas mi boca No es fácil perdonarme así como quisiera que tú estés aquí Tú dices que no sientes nada Pero se nota en tu mirada Que te extrañas este loco y la caricia que te daba Y yo hablando solo con tu foto El borracho y el corazón roto Pero son cosas de la vida que la hace bien la pagará La, 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 eh, 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 eh Yo la apagué cuando te perdí, me equivoqué y lo reconocí Aunque todas mis canciones siguen hablando de ti Dicen tus amigas que te ven muy triste, que no te han levantado desde que caíste Parece que con él no te va muy bien, y es que conmigo te sentías al cien Y aunque sé que otras manos te tocan Tú piensas en mí cuando estás con él, pero es que tu orgullo no te deja ver Y yo sé que tú extrañas mi boca No es fácil perdonarme así, como quisiera que tú estés aquí Dicen que no sientes nada, pero se nota en tu mirada Que tú extrañas este loco y la caricia que te daba Y yo, hablando solo con tu foto, borracho y el corazón roto Pero son cosas de la vida que la hace bien la baja Hay dolores, cúrame este mal de amores Que yo pague por mis errores Que yo hago lo que pida pa' que me perdones Hay dolores, cúrame este mal de amores Que yo pague por mis errores Que yo hago lo que pida pa' que me perdones La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey!